Hola, mi nombre es Jelson Enrique Matacaupos, estudiante de la Universidad Nacional San Luis González de ICA. Bueno, actualmente soy ingresante a un puesto, a una plaza ubicada en el hospital Augusto Hernández Mendoza, en ICA. Y bueno, primero quiero agradecer a Dios, a mis padres, que siempre me han apoyado, siempre me han dado las facilidades para todo lo que yo necesitaba, mis estudios, y bueno, me apoyaron también con la Academia Villa Medi. Ha sido un año de preparación bien duro, la Academia siempre, bueno, me ha facilitado las herramientas necesarias, con sus videoclases, los videos de apoyo teórico, los exámenes de segmento, los exámenes de simulacro, siempre pendientes de la preparación de cada uno de sus estudiantes. Siempre, siempre al tanto, cualquier duda que nosotros teníamos, consultamos, ya sea por Gmail, ya sea por los grupos de WhatsApp, cualquier duda que teníamos, consultamos, y siempre los docentes muy atentos, respondiendo y resolviendo nuestras dudas. La verdad que ha sido muy, muy, muy buena la preparación, me quedo contento y satisfecho de haber escogido a Villa Medi como parte de mi preparación. Y bueno, ahora prácticamente ya, como contándoles un poco de lo que fue el examen de salud. Bueno, me pareció un examen moderadamente fácil, pero bueno, yo para mí, a mi parecer, fueron pocas preguntas repetidas, no vimos mucho, preguntas pasadas, habré visto unas cinco o cuatro preguntas repetidas, pero siempre con la preparación que tuve todo el año con la Academia, las herramientas que me brindaron, todo me sirvió bastante. Y bueno, lo que yo sí prioricé, y lo que siempre nos decían en la Academia, priorizar las áreas, las áreas grandes, como son ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía. Y bueno, siempre nos decían que priorizar las áreas grandes, que es lo más rentable, siempre, y siempre, durante todo el año, nos venían diciendo que siempre tratar de priorizar los temas rentables. Entonces, bueno, hice caso y me fue bien, me fue bien. Vino en el examen regular preguntas de esas áreas grandes, también de Medicina, y bueno, siempre seguí al pie de la letra por decirlo así, las recomendaciones que nos daban cada doctor en la Academia. Y bueno, alguna recomendación que yo puedo hacerle a los estudiantes del último año, o estudiantes que piensan postular al examen de salud, al futuro examen de salud, es primero creérsela, creérsela, tener la confianza y la seguridad de sí mismo, mentalizarse en que sí van a ingresar, tener, sacrificarse bien todo el año que dura la preparación, saber utilizar las herramientas que la Academia brinda, los consejos de los doctores, los tips, todo lo que nos da la Academia, y bueno, este, dejar de lado muchas cosas, muchas distracciones, y enfocarse en el objetivo siempre nos quise ingresar.